Bueno chicos este es un video bastante diferente sin tanta edición y sin nada Pero siento que así de esta manera se los puedo explicar muchísimo mejor De como ganar monedas en Lessing Bueno esto lastimosamente es para Android solamente Y aquí yo tengo Lessing en la web, en la página web Yo me voy por acá, por acá, por acá, por acá abajo Y bueno esto ya se los expliqué en un video por aquí Como saben estamos recibiendo dos moneditas casi que todos los días Y muy 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 de vez en cuando las tres monedas así como el día de ayer Por eso les digo siempre estén muy pendientes de la sección de comunidad Porque ahí siempre les estoy avisando cuando son tres monedas Y la cosa para que no se las pierdan porque son, es un capítulo Son tres monedas, es un capítulo que se pueden comprar Bueno yo aquí estoy desde la web Esto después Me voy a ir aquí al fondo Y como les digo esto es para Android Ustedes, esta es la aplicación que necesitamos Lessing Plus Le van a dar aquí y le sale pues la APK Y la descargan Dan todos los permisos que haya que dar Y pues nada cuando ya tengan la aplicación Y aquí aparece la aplicación Entonces Como ya les he dicho en una ocasión Aquí en Gift Bots Les van a aparecer pues las moneditas Y tienen que redimirlas Estas monedas que les aparece aquí Tres bonus coins No sirven chicos Porque esto es para un título exclusivo Es más la voy a redimir solamente para mostrarles Y aquí tengo Si ven aquí tengo seis puntos Seis moneditas Si ven esta dice título exclusivo O sea no me sirve para nada Las que me sirven son estas que he ganado ahorita Les voy a mostrar como las he ganado Aquí en la aplicación Les aparece esto Y le van a dar click Hay varias maneras Estos son juegos Y si, si dan las moneditas Porque ya aprendí como O sea yo antes decía No yo descargo la aplicación Porque no me da la monedita Y se los voy a mostrar con esta Esto es un juego Que si ustedes le dan aquí Pues miren ya yo completé Una tareita Pero vamos con otro Por ejemplo con este Si ven aquí dice Que si completan No sé qué Es como un nivel O sea si completan tres Este le van a dar tres monedas Pero estos son bastante difíciles Pero si dan las monedas Ya si ustedes quieren jugar el juego Pues está bien Yo cogí este Que lo vi como que un poquito más sencillo Es de esos de Sudokus Aquí está Estos son los que he descargado Por ejemplo este Es muy difícil Porque te pide que llegues Hasta el puntaje Tres mil Y es muy muy difícil Entonces yo me descargué este Que decía que me daba una monedita Si llegaba al puntaje Quinientos Entonces este fue mi puntaje Seiscientos Por llegar a mil Me da más Me da otra monedita Pero ya llegar a mil Es muy muy difícil O sea Entonces ¿Dónde vemos esto? Bueno Aquí tenemos La zona Aquí Bueno Ya que tenemos eso Si ustedes se van Pues de pronto Aquí no les aparece Dice Ay ¿Dónde están? Porque a mí no me apareció Pues otra vez Le dan aquí Se van aquí Y se van aquí Esto es para ver El estado de sus tareas Por ejemplo Una que yo completé Fue esta Esta aplicación Me decía Que por descargar La aplicación Y solamente Por entrar a la aplicación Un ratico Me iba a dar una monedita Y si Me dio la monedita Ahorita les muestro Dónde está Y estas son las que están Abiertas en el momento Con las que pueden Con las que están Las aplicaciones Que descargaron ¿Saben? Y que están a la espera De que completen la tarea Como esta Me decía Que por llegar A 500 Me iba a dar una monedita Por llegar a 1000 Me iba a dar otra monedita Por llegar a 1500 Me iba a dar otra monedita Y por llegar a 2 O a 2000 No sé ni qué dije Pero bueno No voy a editar esto Por llegar a 2000 Me iba a dar dos moneditas Yo llegué a 500 Y ya la monedita Me apareció Yo le di aquí Le di aquí Y le di aquí Bueno Hay que hacer Que como si Ya supongo Que ya comprobó Que si había llegado A ese puntaje En fin Me salgo de ahí Le doy aquí Le doy en ¿Dónde es que? Aquí Y si ven Me dijo Thank you Por participar En este evento Esta moneda Se vence El próximo año O sea Entonces Está Está bastante bien Cierto Estas son de las Otras tareas Que he hecho ¿Por qué está También Este método Y de pronto No el de Corea? Porque bueno Es que también Es una Ay Es súper complicado Eso de Corea Pero Además que el celular No es mío Es de mi mamá Entonces acá De ratito Me está preguntando ¿Por qué el teléfono Está así? En coreano Y bueno Porque ahora Casi todos los días Tenemos Dos tareas Que nos dan Dos moneditas Por lo tanto Simplemente Necesitamos Una monedita Así que Esta monedita Prácticamente Está bastante bien ¿Saben? Porque lo que nos falta Es una moneda Y si alguien Es más pro que yo Probablemente Sí Completar Esos juegos Tal vez Se le va a dar Muy bien Otra manera Es respondiendo Estas encuestas Pero pues Ay No La verdad Es que se demora Muchísimo Bueno Aquí aparece Si ven Aparece que ya Me dieron una moneda Entonces Voy a intentar Sin embargo Porque soy bastante Cancina Con estas cosas Muy friki Entonces Siempre me gusta Hacer estos jueguitos E ir completando Más niveles Y la cosa Entonces voy a intentar Llegar a los mil A ver si se puede Está bastante difícil Eso sí les digo Pero bueno Vamos a ver Si se pudo 500 Creo que también Se va a poder Los mil Qué más Esto Yo ya tenía Tik Tok En este teléfono Así que supongo Que por eso No funcionó Porque esta Sí funcionó Que fue la de Una monedita Por descargar La aplicación Y correrla Y esta también Te está pidiendo Exactamente lo mismo Así que si tú No tienes Tik Tok En tu teléfono Te viene muy bien Probablemente Por eso No me dieron la moneda Porque ya tenía Tik Tok Entonces lo que yo hice Fue una trampa De desinstalarlo E instalarlo otra vez Entonces supongo Que pues no Porque básicamente Te dice que es Por la primera vez Que lo descargues Entonces nada Simplemente Descargar Tik Tok Están en la aplicación Unos dos minutos Y pues ya te dan Seis moneditas Está Perfecto Si no tienen Tik Tok Y si no les gusta Pues descarguenlo Están dos minutos Ahí perdiendo el tiempo Y pues ya después Simplemente Lo eliminan Que es lo que yo hice Con esta aplicación Después que me dieron La moneda Que era lo único Que me interesaba Pues la La desinstalé Por ejemplo Esta pues no la haría Honestamente Que pereza O sea Te dice que por Completar el nivel 50 Bueno tampoco es que sé Que tan fácil sea Llegar al nivel 50 Me da una monedita No O sea De pronto No la haría Pero estas que son Más facilitas Pues Que te dan Una monedita Que no sé qué Pues esa si la haría Completa Y la verdad Y la verdad Es que estos jueguitos Pues a mí A mí sí me gustan Saben Que son bastante fáciles Y te entretienen Un montón Entonces Pues no sé De pronto ahí Y luego lo eliminan Y ya está Otra manera Ya es la de Lessing Corea Se van a ir aquí En configuración Y por acá Por acá Por acá En lenguaje Pues cambian A Lessing Corea ¿Por qué les digo Que pues no es Tan tan genial Pues por Lo siguiente Aquí es para juegos Y aquí es para Por ejemplo Seguir páginas En Instagram Seguir No sé qué En YouTube Pero ¿Qué pasa? Que voy a buscar Bueno Le vamos a dar Click aquí Y aquí te va A ordenar De menor a mayor O sea Las cosas Las tareas Que son como que Más fáciles Bueno Esta Yo creo Por lo que veo Que es para Ir a seguir En YouTube Le voy a dar Click aquí Bueno En aquella No Pero en esta Si Vamos a ver Bueno Aquí Me lo traduce Pues me lo traduce El traductor de Google Básicamente Aquí te aparece Si te lo traduce Al español Esto te dice Que tienes que ir A suscribirte A un canal Te van a dar Una moneda Pues por irte A suscribir Al canal Pero ¿Qué pasa? Que cuando Te vayas A suscribir Al canal Te tiene que aparecer Así Todo en Corano ¿Qué hacemos Para que Te aparezca Todo en Coreano? Pues Básicamente Tienes que cambiar El teléfono A idioma Coreano YouTube A idioma Coreano Ir a la página Esta Tomarle Captura de pantalla Y aquí Seleccionar La captura de pantalla Que se vea Todo así Y pues Enviarlo Y ya Luego de Unas tantas Tantas horas Pues Te van a dar La moneda O sea No te la van a dar Enseguida Tienen como que Verificar Que si te hayas Suscrito A ese canal Hay otras Que también son De ir a seguir Páginas en Instagram Si ustedes quieren Hacer este método Que si sirve Porque ya me han dado Bastante monedita De hecho Por aquí Tengo ¿Dónde está? Por ejemplo Esta Fue de un evento Así Esta Creo que también Esta No sé De qué fue Ni entiendo Pero bueno Que les recomiendo Si van a hacer Este método Les recomiendo Que Si van a hacerlo De seguir las páginas En Instagram En YouTube Que se creen Otra cuenta O sea Créense Una cuenta En Instagram Solo para esto Porque en realidad No son cosas Interesantes De Corea Son cosas Como que ¿Cómo les digo? Publicidad Y Ay no Da bastante pereza ¿Saben? Uno no entiende nada Y encima Pura publicidad Propaganda Entonces No, no se las recomiendo Esto pues Esto es jueguito Que de hecho No sé No lo he intentado De descargar Estas Porque Estas aplicaciones Desde aquí De Lessing Corea Como quedan Un poquito más No lo sé Había visto La misma publicación De TikTok De descargar TikTok Y andarla La había visto Y te daban Ocho monedas En cambio En la otra Pues te da Seis monedas Entonces no sé Si será Si será así Si también Será que Estas tienen Pues un poquito Más de beneficio No lo sé No lo he intentado Entonces Si quieren hacer esta Pues si Están bien Simplemente Ir buscando Ir traduciendo Para saber Los pasos Que te piden Pues está bien De lo contrario El método Que les acabo De decir De ir descargando Algunas aplicaciones Y puedes Ir jugando Están bastante bien Las más fáciles Y ahora Para poner Para poner Otra vez La aplicación En inglés Toca ahí Adivinando A ver Esta no es Esta tampoco es Esta sí Otra cosa Es que aquí En la sección De comunidad Siempre Les estoy Intentando Publicar Cosas Para que ustedes No se pierdan Nada No se pierdan La monedita Por ejemplo Ayer eran Tres monedas Y pues yo Se los compartí Enseguida Apenas vi Y si ven No son publicaciones Que vean mucho Entonces Pues está Bastante mal Saben Bastante F Pero para que sepan Para que siempre Estén pendiente Un poquito De la sección De comunidad Sé que a veces Comparto tonterías Pero pues También estoy Compartiendo Cosas Como que Cosas importantes Y les explico Bastante bien Donde Van a encontrar Las moneditas Y la cosa Y pues nada Para que Lo sepan Y nada chicos Hasta aquí el video Los quiero mucho Chao chao Besitos En sus colitas Las monedas Gracias.